Música Buenas tardes señores Hoy lo he reunido para contarles algo muy importante Venga señor Sarigüeya Sarigüeya regálame una sonrisa Sarigüeya regálame una sonrisa Pero Pero Él tiene que darme 10 dólares Tengo que darme unas dosajitas Que arrancaron en el día de los años Y eso Si le doy a él Me da 10 dólares Si Sarigüeya no me da 10 dólares No podrá me gastar esa plata Tú no tendrás No, tú no quieres No, tú no quieres Confíese, pide la verdad Sí, lo confieso No lo tengo Ya feándote Chinalita Chinalita ¿Lo tienes? No ¿Lo tienes? No Confiésate No lo tengo Ya Lo tienes tú Dime Dime Tú estabas ahí Dime ¿Quién la tendrá? ¿Quién la tendrá? ¡Para buscarla! Sarigüeya Voy a conseguir esas dos sogas Sea como sea Para que me den los 10 dólares Ya Está bien Magal Ándate 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Otra vez Me están diciendo Bagacho Ándate 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 Muévete ¿De dónde Estará? ¡Eso lo sucede! Bagacho Este es no es curoso Vamos a jugar Pelota mejor ¿Cómo vamos a pelota? Ya, ya, ya Está bien Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos chicos ¡Huérgono! ¡Tócalo! Aquí, aquí! Tira libre Chilevita, ¿qué se te cayó? Nada ¿Seguro? Solo un billete de 20, se me cayó Chilevita, ¿y seguro que es un billete de 20? ¿Seguro? ¿Dónde vas a conseguir un billete de 20? Déjame verlo No, borracho, no Saca el pie No, borracho, no ¡Saca el pie! No ¡Saca el pie! ¿Dónde están las dos hojas? Déjame verlo ¿Dónde están las dos hojas? ¡Daribuena! Usted, pues llena la hoja ¿Dónde está la hoja? ¡La vieja! ¡Seguro! Mucho y lemitas, mira, vas a pagar Madre, ¿qué le gusta? No, no, Sarigüeya, yo sé que no te le gusta a Magacha ¡Noooo! ¡Hora que nadie! ¡Ay, y por ella! ¡Te lo estás escuchando! ¡No grites en mi boda! ¿En mi boda? Sí, en mi boda Sí, chilenita, haz silencio ¿No ves que estamos en plena boda de Magacha y Sarigüeya? Que por cierto, ¿dónde está Sarigüeya? Sí, es verdad, ¿dónde estará que no llega? ¿Dónde se habrá metido Sarigüeya? ¡Ay, están envidiosas! ¡Ah, claro! Yo me voy a casar con un hombre guapo Porque ustedes me piden, ¿no? Es verdad, curita, ¿dónde se habrá metido Sarigüeya? Sí, Magacha Y recuerda que sin novio No hay boda ¿No ves que la boda era la única? ¡Son las cuatro y las tres! ¡Sarigüeya! ¡Chicos! ¡Sarigüeya! 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 ¿Todo bien, Chilonita? ¡Sarigüeya! ¡Sarigüeya! ¿Todo bien, cuñado, Magacho? ¡Sarigüeya! que llegas tarde ah, la boda era la 1 no las 4 pues ya te estás me pegando aquí ya se tira la hora que ve, ya es demasiado tarde oye tranquilo cuñado que para usted le traigo regalos claro por eso demore así comprándole este regalito eh, el puede llegar a la hora que le de la gana váyate que ya mismo tan planteado casi, casi a ver, silencio por favor que estamos en la iglesia y aquí se respeta al señor señor disculpe ya no vamos a hacer bulla tranquilo, gracias, gracias el señor me prestó el lugar para hacer la boda ahora si, una vez que llegó el novio vamos a proceder con el casamiento ay, por fin nos vamos a casar mi zaragüiquita, por dios ¿eh? todavía no vas bien supe magacha, tranquilízate tenemos que esperar la bendición de nuestros santos pero muévase, muévase curita dunday porque es que yo estoy amadurito amadurito si suétenlo también en Venezuela porque si no todos corrieran aquí tranquilo, tranquilo, eh ahora si magacha aceptas como esposo a zarigüeya en la pobreza y en la riqueza si si por ahí te dice ¿sabes qué mijita? cocíneme un cocolón, un huevo ¿sí? sí, le cocino el huevo si mejor que sí mejor que sí a ti eh zarigüeya aceptas a magacha en la pobreza en la riqueza si se llega a engordar de aquí a un par de años la aceptas así toda redondita si, si, si igual existen alipo si es verdad y también existen los panes ahí me dice una más yo posteo ahí y se le hacen a mí pero todo bien entonces Entonces, si Sarigüeya dijo que sí y Magacha dijo que sí, puede besar a la novia. Los anillos. Los anillos, los anillos. Sarigüeya me ha dicho que tiene un lujito que le quiere dar a Magacha. Trajo un anillo, así que Sarigüeya, denle el anillo, por favor. No, por favor, aquí no, no está tan frutita. Lo que pasa es que, ya saben que pasé por Mapacin y por allá roban bastante. El anillo, elante, me costó, me costó. Tuve que salir soplado como 20 cuadras. ¿Pero por qué corriste? No, es que estaba en oferta y después se lo llevaba. Y me costó quitárselo a la man que lo tenía. ¿Cómo? ¿Se lo quitaste tarde? No, lo que pasa es que la señora que me lo estaba vendiendo lo tenía en el dedo y era duro sacárselo. Sí, sí, mija, tú sabes que yo soy a lo legal, mija. Bueno, Sarigüeya, ponle el anillo a Magachita. De Tim Maribledote. ¡Pero, ponle el anillo! ¡Oh, que le encadivan los novios! Ahora sí, pueden besar a la novia. ¿Qué pasa? ¿Quién es esa vaina que si quieren impedir o no la pongan? Ah, me faltaba esa parte, no me la estudié. Ahora sí, todos los presentes aquí, yo sé que están aquí porque quieren verlos junto a mi Sarigüeyita con Magachita. Claro, si hay una persona que odie el amor, por favor que se imponga y que hable ahora o que calle para siempre. Pobre que hable, le parto la trompa a cualquiera. ¡Yo! ¡Parto la trompa! Yo vendo helado, 65 centavos y con su paleta. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, tú! ¡Vamos acá! ¡Quieres mantener helado, casi! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Ahora sí, por favor! ¡Ahora sí, por favor! ¡Ahora sí, por favor! ¡Vamos allá! ¡Continúe, continúe! ¡Venga, cuida, contíname la diga! ¡Tenme, Anita! Bueno, ya que nadie quiere impedir esta boda. ¡Vamos allá! ¡Bad igual la imagen! ¡Pues comete el helado rápido! ¡Tú también! ¡El día! ¡Fueves de la tarde! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Súbete, mi amor! Ahora sí, imagínate invertir tanto dinero, pero tanto dinero para este día tan especial Fueron 80 dólares que se gastó en esta boda ¡Vamos al descuento! Ahora sí, el chiquito ¿Qué? ¿El chiquito cómo te voy a dar? ¡Eso nunca te voy a dar! ¿Qué te pasa? Pues estoy hablando del bebé, pues yo sé que no me vas a dar un bebé ¡Ah, era el bebé! ¡Eso sí te doy, mi amor! Mi amor, ahora rapidito porque si no... ¡Cierren el hotel! No, se fue el amor de mi vida ¡No! 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 ¡Demela que tengo que ir con Sanigüe a comprar unas cosas a la bebé! ¡Ya vengo! Si que Magacha me hubiera elegido Tú fueras mi... ¡Cállate, chilenito, que era feo! ¿Me dijo feo? ¡Noooo! No Desde que ese diario apareció Mi futuro ha sido feo No me queda otra alternativa Cambiaré mi futuro Ya que ni el guante ni... Pero no has cambiado nada Chicos, chicos, ahora un mundo murió Y no pasó nada Sí, no pasó nada Mira que está allá, está mi ñaña con sus amigas Vamos a molestarlo, vamos Soy el preso de tus labios Soy el preso de tu sonrisa Preso de cada caricia que me dabas al dormir Vuelve Fue un tonto y cometí un error No me importó dejarte ir Me arrepiento, abre la puerta porque... Es un tonto y ahorita que me da gracias a ti, o sea, ¿ stuffed? No me perdón para desde tu mam�를 Todos 믿ores a ti, o sea, cacho, lo pegué Acá no te mouばla de es